Transporte una cantidad medida de semen. De 8 a 10 microlitros es la dócil estándar por reina. Retire la punta. La punta se debe retirar asépticamente con la menor pérdida de semen posible. Si el semen se devuelve, como en este ejemplo, la válvula de pliegue no se ha sobrepasado. Observe que el tejido se mueve con la jeringuilla. Coloque otra punta e intente nuevamente. Proceda en cada inseminación con un microlitro de solución salina para evaluar la postura correcta de la jeringuilla. La salida del semen puede darse también si la punta no se ha insertado lo suficientemente lejos o si la jeringuilla tiene acumulación de presión. Si continúa teniendo dificultad con la inseminación, compruebe la posición de los ganchos y la alineación del instrumento. ¿Están los ganchos demasiado aportados a un lado? ¿El gancho del aguijón está hacia abajo en vez de ubicarse por encima? ¿La reina necesita defecar? Después de la inseminación, recoja un espacio de aire pequeño y una gota de solución salina para continuar con la inseminación. Esto previene la resequidad del semen y actúa como lubricante para la siguiente inseminación. Mientras la reina se encuentra anestesiada, márquela. Cuando las reinas se recuperan de los efectos de dióxido de carbono, tienen habitualmente hambre. Después de la inseminación, las reinas deben ser devueltas inmediatamente a sus colonias. Durante las siguientes 48 horas, la esperma se desplazará de los oviductos en la espermateca de la reina. Durante este tiempo, el cuidado de las reinas es extremadamente importante. Mientras se aprende la técnica de la inseminación instrumental, una buena forma de comprobar su éxito es observar la espermateca. El color y la densidad dan una buena estimación de cuánta esperma ha emigrado en la espermateca. Aquí vemos la espermateca de una reina virginal, clara y transparente. Esta es la espermateca de una reina apareada. Note el color cremoso veteado. Si la espermateca contiene una pequeña cantidad de esperma, el aspecto de la espermateca es nublado, como se observa aquí. Para la disección de la espermateca, primero aplaste el tórax de la reina. Después agarre el último segmento con un par de forceps o sus uñas y tire. Dentro del tejido de los segmentos terminales se puede encontrar una esfera blanca de un milímetro de diámetro aproximadamente. Esta es la espermateca. La espermateca aparecerá inicialmente traslúcida y áspera debido a la cobertura de éste por una red de la tráquea. La red de la tráquea puede ser removida deslizando la espermateca suavemente entre los dedos. Como puede ver aquí, se ha inseminado a la reina con éxito. El semen se puede sostener durante la noche o por varias semanas en la temperatura ambiente en tubos capilares sellados. Evite temperaturas extremas y no refrigere el semen, pues causará la mortalidad del esperma. Los tubos de almacenaje se pueden sellar con cera, silicona o en granos de cristal como se puede observar aquí. Deposite completamente el semen dentro del tubo capilar. Quite la punta, después separe el tubo capilar llenando semen en la jeringuilla. Coloque un tapón de cera en un extremo del tubo con una espátula esterilizada. No es necesario un espacio de aire. El tubo puede cortarse a tamaño en caso de ser necesario. Esté seguro de permitir un espacio para un tapón de cera cerca del otro extremo. Para colocar el segundo tapón, vuelva a incrustar el tubo y mueva la columna del semen con el otro extremo del tubo. Separe el tubo capilar y coloque el tapón de cera. El semen está listo para ser enviado. Mantenga el cuidado para evitar la contaminación del semen. Al prepararse para la inseminación, cerciórese de esterilizar y preparar correctamente la jeringuilla. Una el tubo a la jeringuilla, dejando la cera en su lugar. Remueva el tapón de cera del extremo de la punta del tubo antes de unir la punta. Esté seguro de esterilizar y aclarar la punta de solución salina. Recoja posteriormente un espacio de aire y una cantidad de solución salina fresca. Ahora está listo para proceder con la inseminación. La condición óptima es arrojar a las reinas en colonias. Las reinas deben ser introducidas como reinas núcleo o reinas virginales y por comodidad pueden ser enjauladas. Para facilitar la aceptación, rociar a la reina y a las abejas con una solución de azúcar. Asegúrese de poner un eliminador en la entrada hasta que la postura de huevos inicie. Otra opción, cuando el lanzamiento directo no es posible, es utilizando un equipo para empujar en la jaula. Coloque la jaula sobre las crías emergidas para que las abejas jóvenes emerjan para atender a la reina. Una revisión bibliográfica desde 1946 hasta el presente que compara reinas instrumentalmente inseminadas y reinas naturalmente reproducidas demuestra claramente el funcionamiento competitivo de las reinas instrumentalmente inseminadas y la importancia de un cuidado apropiado. Esta comparación ilustra la producción media de crías y de miel, junto con la longevidad de la reina. Los resultados son categorizados en tres grupos. El grupo 1 incluye cinco estudios que demuestran igual funcionamiento de reinas instrumentalmente inseminadas y de reinas naturalmente reproducidas. El grupo 2 incluye seis estudios que demuestran un rendimiento más alto de reinas instrumentalmente inseminadas. El grupo 3 incluye un estudio que demuestra un rendimiento más alto de reinas naturalmente reproducidas. Una investigación sobre factores que afectan el funcionamiento de la reina demostró que el tratamiento en las reinas tiene una influencia significativa. Los resultados del grupo 3 se pueden atribuir al diverso tratamiento de reinas. Las reinas inseminadas instrumentalmente en el grupo 1 y 2 fueron inseminadas en una edad promedio de cinco a doce días, con dosis de semen entre ocho a doce microlitros. Estas reinas fueron introducidas en colonias núcleo o con abejas empaquetadas con mínimo o ninguna actividad de reserva. En el estudio del grupo 3, las reinas fueron instrumentalmente inseminadas de dos a tres semanas de edad, posteriormente internadas en las jaulas por dos a tres semanas antes de ser evaluadas. A las reinas se les suministró dosis pequeñas de semen de 2.7 microlitros. Las reinas fueron enjauladas y enviadas al principio de la postura de los huevos, después introducidas en colonias. El bajo conteo de esperma y los índices bajos de sobrevivencia en las reinas instrumentalmente inseminadas del grupo 3 se pueden atribuir a la metodología usada. Las reinas inseminadas, más allá de su edad de acoplamiento receptivo, almacenan significativamente menos esperma. El confinamiento en las jaulas después de la inseminación también reduce la eficacia de almacenaje de la esperma y permite a menudo que las reinas se lesionen por algunas abejas agresivas. Las reinas experimentan cambios fisiológicos dramáticos en la postura. Muchos factores influencian el índice de estos cambios y afectan el funcionamiento. Las reinas que se inseminan a edades jóvenes permiten moverse libremente y son bien atendidas por abejas trabajadoras. Se reproducen con más zánganos y almacenan más esperma. Ganar habilidad en la técnica de inseminación instrumental requiere práctica y gran atención a detalles. Los primeros intentos pueden parecer complicados y frustrantes. Concentre sus esfuerzos en aprender cada uno de los pasos de la técnica. El éxito y la eficacia se lograrán con experiencia. Para alcanzar esto requiere técnicas de la inseminación apropiadas, habilidades en apicultura y usar el conveniente cuidado pre y post de las reinas. Las reinas instrumentalmente inseminadas son capaces de lograr colonias de gran tamaño. Para la evaluación eficaz de los reproductores, es esencial permitir a las reinas construir colonias fuertes. La inseminación instrumental también permite la creación de cruces específicos que no se dan naturalmente, proporcionando mejorías y ventajas significativas en investigación. Por ejemplo, un solo zángano puede ser acoplado a una o varias reinas, aislando y amplificando un rasgo específico. Varios grados de endogamia se pueden crear para producir diversas relaciones dentro de la colonia. La capacidad de congregar y de homogenizar el semen de centenares de zánganos, inseminando una porción de ellos a una reina, permite diseñar sistemas de reproducción únicos y simplifica el mantenimiento. Otra ventaja de la inseminación instrumental es la capacidad de almacenar y de enviar el semen. El envío del semen, en vez del envío de las abejas vivas, reduce el mínimo de riesgo de parásitos y enfermedades. La inseminación instrumental es una herramienta valiosa y esencial para la investigación de la abeja y la mejora de colonias. Con el aumento de los desafíos para eliminar parásitos y enfermedades, una crianza selectiva ofrece mejores soluciones a largo plazo. Realces en los diseños de instrumentos simplifican la técnica, haciéndola más fácil de aprender y utilizar. Agrega a nuestro conocimiento en aumento la genética de las abejas, el diseño del acoplamiento y los métodos de selección. La inseminación instrumental ofrece realmente un potencial impresionante. ¡Gracias por ver el video!